¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a hacer el trabajo, ustedes saben que el tiempo es corto, ¿no? Y vamos a hacer, vamos a montar cuatro cadenetas. Aquí vamos, una, dos, tres, cuatro cadenetas para hacer el circulito del zapatito. ¿Ya? Este zapatito se condense de once pastillitas que hay que hacerlas por partes, ¿no? Y se levanta, para hacer acá, vamos a levantar tres cadenetas. Uno, dos, tres. Vamos a hacer, vamos a llenar el circulito con tres puntos enteros. Separado de dos cadenetas. Nuevamente, en el mismo circulito vamos a llenar nuevamente tres puntos enteros. Esperando, pues, chicas, que ustedes también se encuentren bien, de salud, cuidándose, porque este es el único medio que podemos seguir trabajando, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a separar dos cadenetas más. Nuevamente, ya separamos las dos cadenetas. Esto lo vamos a dividir en cuatro partes. Nuevamente, tres cadenetas. Tres puntos enteros, perdón. Aquí va. Uno, dos, tres. Aquí nuevamente vamos a separar con dos cadenetas. Nuevamente, vamos a llenar los tres puntos enteros. Y aquí estamos ya terminando. Aquí dos cadenetas más. Y vamos a cerrar contando de aquí uno, dos, tres. Y lo vamos a cerrar acá al final de lo que hemos separado los puntos enteros para poder formar nuestras pastillitas para el zapatito. ¿No? Aquí nuevamente vamos a levantar uno, dos, tres. Acá es otro procedimiento que vamos a llenar un punto entero que va a ser uno, dos, tres. Entonces, aquí con la que hemos levantado los tres, las tres cadenetas van a ser los tres cadenetas. Entonces, aquí donde hay la separación vamos a llenar con dos puntos enteros. Uno, dos puntos enteros separado por dos cadenas. Nuevamente, nuevamente aquí vamos a llenar en el mismo huequito dos puntos enteros más. Y nuevamente vamos a hacer lo mismo contando, ¿no? Y vamos a acabar nuevamente llenando un punto entero, dos puntos enteros, tres puntos enteros acá. Nuevamente vamos a llenar con los dos puntos aquí en el mismo huequito para formar nuestras pastillas. Aquí va dos puntos enteros, dos cadenas de separación en el mismo huequito. ¿No? Y nos va a ir quedando de esta forma. ¿No? De esta forma nos va a ir quedando. Solamente son dos vueltas. De esta forma nos va a ir quedando. Entonces, aquí vamos a terminar para que vean cómo va quedando, ¿ya? Nuevamente, hacemos el mismo procedimiento del costado para formar la pastillita. Chicas, yo espero que ustedes se encuentren bien. Ustedes saben que tienen que trabajar con las cosas que hay en casita para que no puedan salir. Porque tenemos que cuidarnos. Tanto ustedes como yo, Risma, lo que están hablando, para podernos reencontrar en algún momento en nuestro taller, como lo hemos venido haciendo hace mucho tiempo. Yo sé que ustedes trabajan maravillas. Ustedes hacen muchas cosas bonitas y yo de ustedes también he aprendido muchas cosas. Porque de ustedes es que uno aprende sus experiencias, sus cosas que ustedes nos enseñan, ¿no? Y nosotros estamos aquí para atenderlas a ustedes, para que estén bien. Y se sientan tranquilas y no se sientan tan estresadas por esta enfermedad que nos está combatiendo. Que nos está ahorita en el mundo, ¿no? Y tenemos que cuidarnos con ustedes también para que nos puedan salir de casita y tengan la mente entretenida. Aquí ya hemos terminado. Las pastillas. Las pastillas. Y ya acá, ahí vamos a dejar. Y vamos a proceder para poder armar. Ahora, miren, vamos a coger con la agujita, vamos a unir por lado revés. Vamos a coger la puntita de acá, de ambos pastillitas, miren. Ahí está. Y vamos a coger el otro de acá y de lado a lado acá. O sea, en los huequitos de las pastillitas. Así. Miren, vamos a amarrar acá, solamente en los puntitos, en la parte de atrás del... ¿Ese o no? Vamos a amarrarse punto a punto, pero de la parte de atrás de la pastilla de acá y del otro lado. Entonces vamos a proceder a cocer. Aquí vamos a ir a cociendo. Aquí vamos avanzando. Para formar la parte de delante del zapatito. Todos los puntitos de atrás. Con el otro que está debajo de la otra pastilla, ¿no? Disculpe. Acá. Ahí vamos avanzando. Y también podemos hacer pintura. También los cojines, las almohaditas para los nietos, para ustedes mismos. Todas esas cosas nosotros hemos trabajado ya. Y ahora podemos trabajar también esos gorros. Los gorritos ahora para invierno. Las, las linchitas, ¿no? Esas cosas. Acá vamos a llegar. Y vamos a voltear. Y nos va a quedar así, ¿no? ¿Ven? Esta es la parte de adelante del zapatito, ¿no? Y acá yo les he avanzado un poco para que vean cómo va a ir quedando. Así tiene que quedarle el lado derecho. Miren. Así. El lado derecho. Entonces posteriormente van a ir pegando. Que son acá. Vienen tres. La parte de la planta. Ahí está. ¿Ven? Así. ¿Ya? Y después van a tejer dos pastillas en mitades. Esa es la parte del talón. ¿Ya? Esa es la parte del talón. Eso de ahí. Como ven ustedes. ¿Ya? Son once pastillas en total. Nueve completas. Y dos en mitades. Esa es la parte del talón que va en este posterior de acá. Yo acá les he traído ya terminado el zapatito. Como ven ustedes. Yo les he traído terminado acá. Este les he traído el zapatito. Miren. Este es el zapatito. Así queda. ¿No? Que queda así. Como ven. Así. Así queda. Este es el zapatito que puede ser para adultos, para niños, con la lana un poquito más delgada. Y para adultos con la lana gruesa. El crochet para la lana gruesa es el crochet número seis. Y para la lana delgada es con tres y medio, cuatro, dependiendo del grosor de la lana. Bueno, buenas amigas, a la vez agradecerles a ustedes por la colaboración que nos están dando ustedes a nosotros los profesores, a las asistentes. Agradecerles infinitamente por las labores que están haciendo. Felicitarles que están haciendo muy bonitos trabajos. Espero que sigan así y que se cuiden y que no estén saliendo de casita. Muchas bendiciones para ustedes, su familia. Y un abrazo. Y ya nos podremos reencontrar nuevamente en nuestro centro. Como lo vuelvo a repetir, ojalá que esto todo sea un sueño y que nos reencontremos nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Abrazos. Gracias. Gracias.